Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en todo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Conmigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Hoy tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Conmigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro bien en la cultiva De cual de los dos será Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor Te lo repito otra vez Contigo me voy mi santa Porque contigo moriré Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste moriré Contigo me voy mi santa Te lo repito otra vez Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Te lo repito otra vez Te lo repito otra vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.